Aquí me tienes Y no sé lo que quieres Lo que tú no sabes ni imaginas Es que tu maldad a mí no me hiere No has conocido Quien pueda contigo Lo peor que te pudo pasar Fue estar dentro de mí Y enfrentarte conmigo Y debo confesar Tu presencia me hizo despertar Y aunque quieras robarte mis ganas Yo voy a luchar ¿Qué quieres de mí? No me voy a rendir No me voy a rendir Aún no me has vencido Me quedan latidos Para enfrentar mil batallas contigo ¿Qué quieres de mí? No me voy a rendir No me voy a rendir Y no te niego Sentí mucho miedo Pero hoy abro mis alas y vuelo Aunque sienta que muero Y me toca aceptar Que mi mundo lograste cambiar Y aún así tengo muchas razones Para continuar Ah, 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 ah ¿Qué quieres de mí? Ah, ah, ah No me voy a rendir No me voy a rendir Aún no me has vencido Me quedan latidos Para enfrentar mil batallas contigo ¿Qué quieres de mí? Ah, ah, ah No me voy a rendir No me voy a rendir Aún no me has vencido Me quedan latidos Para enfrentar mil batallas contigo ¿Qué quieres de mí? Ah, ah, ah No me voy a rendir No me voy a rendir Y no te niego Sentí mucho miedo Pero hoy abro mis alas y vuelo Con Dios sé que puedo No me voy a rendir ¿Qué quieres de mí? Gracias 감사합니다